Estimados alumnos, bienvenidos una vez más al curso de Finanzas Corporativas II. El día de hoy desarrollaremos la sesión número 7, correspondiente a la unidad número 4. El tema a tratar son las fusiones y adquisiciones, la adquisición corporativa y el análisis de inversión de capital. La fusión corporativa. ¿Qué es una fusión y qué tipos de fusiones existen? La fusión empresarial significa que dos o más empresas se unen, disolviendo su personería jurídica sin liquidarse, para formar una nueva empresa distinta. Fundamentalmente sirve para incrementar la magnitud de la empresa, el tamaño de la empresa, ser la más grande. Tenemos tipos de fusión. La fusión pura. Sucede cuando dos o más empresas, generalmente de pequeño tamaño, se unen para formar una nueva empresa mucho más grande. También tenemos la fusión por absorción. Sucede cuando una empresa es absorbida por otra, permaneciendo la figura de la empresa absorbente. En esta gráfica podemos ver cómo se realiza la fusión pura. La empresa A más la empresa B, tenemos una nueva empresa que es la empresa C. Y en la fusión por absorción, tenemos una empresa grande, una pequeña, la empresa A, la empresa grande. Y se fusiona con la empresa B y tenemos como resultado la empresa A, que absorbe a la empresa B. Así mismo, las fusiones pueden ser de integración horizontal, de integración vertical y de conglomerados. De integración horizontal, cuando dos o más empresas del mismo rubro se juntan a fin de incrementar su participación de mercado, reducir costos operativos, establecer una posición dominante en el sector, etc. Por cualquiera de estos motivos, para incrementar su participación de mercado, reducir costos operativos, para cualquiera de estas finalidades que busca la empresa, se realiza una integración horizontal. De integración vertical, cuando dos o más empresas del mismo sector, que suelen hacer negocios entre sí, se unen a fin de mejorar la cadena de suministros. Así pueden unirse las empresas proveedoras de materia prima con la empresa procesadora y con la empresa responsable de la distribución de los productos minoristas. Es la integración vertical. Un proveedor de materia prima se une con el que procesa y elabora el producto y de repente también se van a unir con la empresa que distribuye. Integración vertical. De conglomerados, cuando las empresas son adquiridas por grupos corporativos y estas pertenecen a distintos rubros. Ejemplo, como ejemplo, de Intercor Perú, que agrupa diferentes tipos de empresas. Banco Interbank, sector financiero, del sector financiero. Casa Andina, de la cadena de hoteles. Supermercados peruanos, hipermercados, tiendas peruanas, entre otras empresas que tiene este grupo. Debemos indicar que las fusiones no son la única forma de crecimiento. Es necesario también incluir las adquisiciones empresariales mediante dos criterios clásicos. La adquisición por acciones. Se realiza mediante ofertas públicas o privadas de adquisición de acciones. La adquisición por activos. Esta operación puede ser de venta y liquidación societaria, donde la venta de los activos es realizada por la sociedad objetivo, la dueña de los activos, a favor del adquiriente. El análisis de inversión del capital. Cuando hablamos del análisis de inversión del capital, vamos a hablar acerca de dos conceptos, que son el VAWE y el CAWE. Generalmente, el horizonte temporal de inversiones suele ser diferente. En las alternativas de inversión, Las alternativas, en muchos casos, pueden tener diferentes horizontes de tiempo. Habría que tener mucha suerte de encontrar proyectos de inversión que tengan el mismo periodo de tiempo. Entonces, a fin de comparar proyectos que tengan horizontes temporales diferentes, proyectos con diferentes horizontes, utilizaremos dos criterios. ¿Cuáles son? El beneficio anual uniforme equivalente, también abreviado, ¿no? VAWE, y el costo anual uniforme equivalente, el CAWE. Para estas inversiones de distinta duración, tenemos el método del beneficio anual equivalente y el costo anual equivalente. También llamados beneficio anual uniforme equivalente y costo anual uniforme equivalente. Son lo mismo, ¿no? Beneficio anual uniforme equivalente, lo mismo que beneficio anual equivalente. Y costo anual uniforme equivalente, lo mismo que costo anual equivalente. El VAE o VAWE y el CAE o CAWE son utilizados en la evaluación de proyectos de inversión y corresponden a todos los ingresos y desembolsos convertidos en una cantidad anual uniforme equivalente, que es la misma cada periodo. La fórmula para estos indicadores es la misma. O sea, para el VAWE o el CAWE la fórmula es la misma. Dependiendo de lo que se quiera medir. Allí está la diferencia. Si se quiere medir los costos, se utilizará el CAE o CAWE. Mientras menor sea mejor será la opción a elegir. Mientras menor sea el CAE, será mejor la opción. Es la opción que debo elegir. Si se quiere medir los beneficios o ganancias, se utilizará el que tenga mayor VAE. O sea, si hablamos de costos, vamos a tomar el que menor costo tenga de las dos alternativas. Y si hablamos de beneficios, vamos a elegir la que tenga mayores beneficios. Cambia el análisis. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula la tenemos aquí. Sea el VAWE o sea el CAE o el CAWE, dependiendo si estamos hablando de beneficios o de costos, la fórmula va a ser igual al BAN. En las primeras sesiones hemos aprendido a calcular el BAN. Multiplicado por 1 más I, esto elevado a N, por I. I viene a ser la tasa de descuento o tasa de interés sobre 1 más I elevado a la N. N viene a ser el número de años. I menos 1. Haciendo este cálculo, yo voy a poder determinar el VAE o el CAE, dependiendo, ¿no? Para cada alternativa de inversión. Lo que voy a hacer es anualizarlos. Voy a ponerlos en la misma medida. Entonces, ya voy a poder recién comparar dos alternativas con horizontes de tiempo diferentes. Si hablamos de CAE, escogeré la de menor costo, entre las dos alternativas o tres. Y si hablamos de VAWE o VAE, vamos a elegir la que tenga mayor beneficio. Conclusiones de esta sesión. Una fusión empresarial es la unión de dos o más empresas disolviendo su personería jurídica sin liquidarse para formar una empresa distinta. Las adquisiciones pueden ser de dos formas, como hemos visto. Las adquisiciones por activos y la adquisición por acciones. Finalmente, el VAWE y el CAE se utilizan para comparar proyectos con distinto horizonte temporal. Muchas gracias por su atención, señores alumnos. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!